Más de 300 personas se han manifestado este jueves a las 8 de la tarde en la Plaza Botines, coincidiendo con la celebración del Día Internacional del Refugiado, para hacer más visible la realidad de millones de personas desplazadas en todo el mundo y solicitar los recursos necesarios para que la protección internacional sea un derecho efectivo. Una protesta que ha coincidido con la polémica generada por las posiciones racistas y xenófobas de ciertos vecinos de Villaquilambre ante la apertura de un centro de refugiados en el antiguo Hotel Chalet del Pozo, ubicado en Villa Rodrigo de las Reguelas. Bueno, este año ha surgido un poco de rechazo y nos llega el grupo pasado mañana y quisiéramos ser más las voces que dicen bienvenidos refugiados, para ayudar a curar heridas tan profundas y que puedan incorporarse a construir una nueva vida. Desde la Plataforma de Apoyo a las Personas Refugiadas han invitado a los vecinos que rechazan a estos inmigrantes sin siquiera haber llegado todavía a reflexionar el porqué tantos colectivos diferentes de León se han unido en apoyo a las 180 personas que llegarán desde Mali y Senegal. No buscamos culpables, queremos construir y después de todo pues que cada cual mire por dentro y si se siente culpable será un sentimiento interno individual, pero no vamos a buscar culpables. Queremos si les sirve de reflexión ver que mucha gente y colectivos de León que se han unido, pues el colectivo cultural, asociaciones de vecinos, la diócesis, Caritas Diocesana, Manos Unidas, en fin, estamos, digamos que la Plataforma de Apoyo a Personas Refugiadas, que nacimos en 2015 con motivo de la crisis de Siria, somos el punto de encuentro de todo eso para canalizar esta inquietud y unir las voces en solidaridad con las personas que lo necesitan. Los manifestantes han reivindicado la derogación de la ley de extranjería a la que han acusado de dificultar el derecho de refugio y asilo, así como el cierre de los centros de internamiento de extranjeros que han calificado de carcelarios. También han rechazado el Pacto de Migraciones Europeos ya que consideran que lesiona los derechos humanos, incluyendo a menores. Así finalizó una jornada reivindicativa en la que la división de la sociedad leonesa se hizo palpable entre quienes apoyan la llegada de personas necesitadas y quienes la rechazan, un 20 de junio más en el que se celebró el Día Internacional del Refugiado.